¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la izquierda, ya, alto, ya, dos pasos a la derecha, ya, avalada finalmente, ya, compañera, reconoces esta bandera, si compañera, es la bandera que el ilustre general Vicente Guerrero, consumador de la independencia de la república mexicana, hizo en la ciudad de Iguala, sabes a quienes representa, si representa a todos nosotros, a todos nuestros héroes que derramaron su sangre en los campos de batalla para dejarnos como herencia un país libre y soberano, me satisface grandemente que sepas todo lo que representa este precioso lábaro sagrado, reconozco sabrás llevarlo con dignidad y respeto, me comprometo a cumplir con mi deber, ¿Están dispuestos todos a brindarle un juramento? Sí, estamos dispuestos ¿Jurar y sonrar con el respeto, el estudio y la verdad a este sacro pabellón y rendirle culto en todas las ocasiones? Lo juramos, lo juramos, lo juramos Si así lo hacen, que la patria os lo premie, y si no, que vuestra conciencia os lo demane Quedamos enterados, compañera Confiado en el juramento que han hecho, teniendo por testigos a las autoridades aquí presentes y a los padres de familia, te entrego, compañera, esta bandera nacional Yo la recibo grandemente complacida Yo la recibo, compañera, esta bandera nacional Yo la recibo, compañera, esta bandera nacional Si así lo ha recibido, así la patelyn de la ciudad Salta 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 Salt Salta 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 Somos Firmes, ya.